¿Te has preguntado dónde puedes llegar si sueñas con muchísima pasión? Mi nombre es Jorge Chanis Barahona y siempre he sido un niño inquieto y soñador de primera. He tenido el gozo y el orgullo de resaltar lo positivo de Panamá a través de las diferentes plataformas de innovación social que he creado en 10 años para educar de manera relevante. Y una de ellas es la publicación de mis libros infantiles. Y un gran aliado en todo mi camino como emprendedor gastronómico ha sido Copa Courier de Copa Airlines. ¿Los conoces? Si necesitas transportar documentos o paquetes a cualquier destino alrededor del mundo Copa Courier es tu solución. Si estás en de todo un poco como yo queriendo conectar tu pasión con diferentes partes del mundo y buscas un aliado estratégico y conocido para tu empresa utiliza Copa Courier y pon tu mundo en movimiento.